Buenas carrerales, buenas madrugadas, bienvenidos sean todos a Amnero 3D, su canal de impresión 3D y un buen lado. El día de hoy, carrerales, vamos a estar dando una historía en lo personal. Grabo este tipo de videos para ayudar a la mayor cantidad de personas, porque, pues ya saben, nosotros nos dedicamos a ayudar a esas personas con sus problemas, a dar una especie de historía, como gusten llamarles. Yo no me dedico a vender cursos, por eso esto lo hago con los problemas específicos. También cabe destacar, si quieres que yo te ayude, este es un ejemplo con el cual yo me puedo basar perfectamente. Bien, lo leo, no te preocupes si no te contesto, esta persona no le ha contestado, apenas le acabo de poner su corazoncito. Cuando le pongo su corazoncito, su like, quiere decir que ya voy a subir el video próximamente. Este video es el que se lo voy a poner. Y, pues nada, carrerales, cuando tú te acerques al equipo, en comentarios, ya sea por aquí, o por Instagram, o por TikTok. En TikTok estoy subiendo también contenido, estoy documentando todo en tiempo real. En Instagram también me puedes buscar, todo se llama con el nombre del canal, no hay pierde. Entonces, esto es lo que ocupo. Por ejemplo, esta persona me dice, ok, vi este video y me sirvió. Eso es importante para yo saber identificar en dónde estás y qué conocimiento tienes. Después me dices, ¿qué impresora tienes? Esta persona sí me dijo, ¿qué impresora tiene? Desde hace cuánto, cuánto tiene imprimiendo y las fallas que le ha dado y si es similar a uno de mis problemas. En este caso, esta persona empieza a tener problemas con la impresora que deja de imprimir, pero, más que nada, se traba los videos que mandó, el video que mandó, ahí se ve, se traba. Y, pues nada, esta persona, pues llegó acerca del video de reparando la impresora cuando no calienta. Un video conocido en el canal. Se lo estoy reponiendo por aquí, porque, pues obviamente, el problema aparentemente de su máquina era que está dejando de imprimir porque bajaba la temperatura. Ya identificamos el problema, carnal, vamos a ayudarte. Y, pues nada, recordarles. Entonces, me dices en dónde estás de conocimiento, qué máquina tienes, cuánto tiempo tienes imprimiendo, más o menos qué te pudo haber ayudado y qué no, o sobre dónde va el problema. Con toda esa información, anexas el video. Esta persona me mandó el link de su canal de YouTube. Si se fijan, es el que estamos viendo en pantalla. Y ya con eso, puedo llevarme una base para poder ayudarte. Otras personas me dicen, no funciona. Y, pues, ¿qué pasa? ¿O qué tiene? ¿O dónde estás? ¿Conocimiento tienes? Esta persona es el claro ejemplo de lo que se tiene que hacer. Sin más que decir, carnal, vamos a empezar el video. También, este video se va a grabar el de ayer, pero, pues, ayer ganó Brandor Moreno, el primer campeón de la UFC. Y ya, pues, nos despistamos con eso. Sinceramente, lo quería recalcar, porque, pues, soy mexicano, primer campeón mexicano de la UFC. Y, pues, sin más que decir, carnal, vamos a la máquina. ¡Suscríbete al canal! Rápidamente. Esta máquina, yo en lo personal, yo la había visto. Pero, sinceramente, hace tres semanas la vi y dije, no, esta marca quiere posicionar su marca para después empezar a sacar impresoras 3D. Ya que te vendía prácticamente el sueño de toda máquina, de toda persona que va empezando con la impresión 3D. Porque, pues, es una impresora que viene muy bien, viene muy rígida, viene muy bien. Los soportes están muy bien exactamente donde yo los pondría. Es una impresora que lo que me llamó la atención es que trae una tablilla SKR 1.4 de 32 bits. Yo he visto una Ender 3 con una SKR 1.4 turbo, y es una impresora que va de lujo. Entonces, esta máquina de fábrica ya trae una SKR 1.4 de 32 bits, y las conexiones son en C. O sea, las conexiones son tipo C. Eso hace que la máquina te caliente increíble. De hecho, yo cuando vi el video, vi que los grados se iban calentando demasiadamente rápido. Como de 4 en 4, de 5, de 6 en 6. Y esto es a que las conexiones, pues, están súper, súper bien, ya que es una conexión tipo C. El área de impresión está muy bien, 235 por 235 por 270. ¿Qué otra cosa está acá? Ya trae mejoras como la parte impresa en 3D del 360 para que las ráfagas de viento no le peguen. Ya trae LED, que son cositas así como que insignificantes, pero a que las traiga, a que no, pues mil veces que las traiga. Ya que cabe destacar que es una máquina para personas que van empezando. No por nada su lema ese hace printing, le hace live. Y pues nada, carnales, esta máquina viene de lujo. También otra cosa, ya trae Marlin. Trae Marlin, cuenta con una pantalla Touch. Y nada, lo puedes manejar en la típica LCD o la pantalla Touch. Pero sobre todo ya trae Marlin, lo cual te permite moverle en cantidades. Entonces, mi consejo a las personas que tienen este tipo de máquinas, se van a ahorrar demasiado tiempo. Van a ahorrarse demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, máquinas como la NET o la Ender, sí están buenas, pero pues hay que hallarle el modo a la calibración. Hay que hallarle el modo cómo hacer perfiles. Hay que hallarle el modo, pues no vienen, por ejemplo, la NET 4. Apenas acaban de liberar el código. Apenas acaban de hacer open source, cosa que no era. Entonces, trae un chorro de mejoras que ya te las quitas de encima. También trae todo tipo de sensores. Trae sensor de final de carrera de filamento. Trae sensor para reanudar la impresión. Cosa que ya trae esta NET T4. O sea, yo no empecé con la típica NET A8 que me hubiera gustado. Pero pues agarré esta de pre-lanzamiento. La que tengo aquí atrás, una NET T4. La normal. Que, pues sinceramente, en su momento yo dije, empecé con una muy buena máquina. Porque con esa máquina era muy fácil de empezar. Pero lo que tiene la NET T4 es que después, como trae unos errores de diseño. Se vuelve bien complicado echarla a jalar y que todo esté bien optimizado. Cosa que esta máquina no, ya está lista. Cuanto la prendes, está lista. Pero pues cabe destacar que tiene su chiste. Cosa que le pasó al amigo. Bueno, vamos a pasar a su comentario. Si bien ya les expliqué lo que a mí me llamó la atención de esta máquina. Los soportes que ya trae Marlene, la tablilla. No hace ruido. La área de impresión es buena. Este, ya trae una electrónica increíble. Ya trae LE. Ya trae mejoras en la extrusión. Y todo esto lo consigues alrededor de 5 mil o 8 mil pesos mexicanos. Unos 230 euros, 550 dólares. Más o menos. Y pues nada, ya los puse en contexto. Porque pues también no vamos a reparar un problema de una máquina que no tenemos ni idea de cómo funciona. Y bueno carnales, vamos al comentario. Un saludote carnal. Gracias carnal por acercarte al equipo. Por tener la confianza. Me gustaría saber tu nombre. Por lo pronto sé que tu usuario o tu canal de YouTube es un geek en las puertas de Moria. Saludote carnal. Un fuerte abrazo. Y pues vamos a tu problema. Si se fijan, este fue el video por el cual nos contactó. Porque él cree que es un problema de que el hotend no calienta. Pero para nada es igual el problema. Para nada es un mundo de diferencia. Y nada carnales. El problema es. Muy bueno el video. Claro que sí carnal. Muchas gracias. Me da gusto que te haya servido. Yo tengo una VQ V1. Es mi primera impresora. Desde hace un mes. Hace unos días me empezó a hacer un problema con la temperatura del hotend. Precalienta normal. Pero cuando esté imprimiendo. Cuando esté imprimiendo. Comienza a descender la temperatura. Hasta el punto en el que la impresora detiene la impresión. Y tengo que apagarla. Y volverla a prender. Para que responda a cualquier comando. Eso quiere decir que la estás trabando carnal. O sea que no es problema del hotend. Será algo similar a lo que muestras en tu video. Como recién estoy empezando en esto. La verdad no sé si. Que mirar. Como darme una idea. Por donde vendrá el problema. Etcétera. Aquí te dejo un video. Carnal rápidamente. No te asustes. No es problema de hotend. No es problema de la tablilla. Como te digo. Tienes una tablilla increíble. No falla por ahí. Tus conectores también. Porque no son los típicos. Ahí este. Jumpers. O típicos. Este. Esos de los cuadritos blancos. Que se encajan. Este. Se me fue el nombre. No son de esos. Los tíos son. Tipo C. O sea. Está muy bien. No te preocupes. El video ese. Estuvo bien que te lo hayas visto. Para que te suene de cómo funcionar otras máquinas. Pero para nada. Es un mundo de diferencia. Como te había comentado. Y no te preocupes. Es un problema súper súper sencillo. Si bien es un problema. Que a todas las personas. Cuando van empezando. Les pasa. A mí me pasó con esta máquina. La NETT4. Son máquinas que por. Como te comentaba. Son máquinas que te las quieren dar. Para que tú. En cuanto al armes. La uses. Y te funciona increíble. Todo lo que quieras imprimir. Pero pues. Por el mismo hecho. Viene. Cargadita de sensores. Viene cargadita de sistemas de seguridad. Que después se van. Se van desbloqueando. Se van. Actualizando. Conforme le vas metiendo mano. A las actualizaciones. Ver con la redundancia. ¿Por qué? Porque cabe destacar. Que por el mismo hecho. De facilitarte la vida. En el mundo de la impresión 3D. Ya no es la típica impresora. A8. O las típicas impresoras. Que venían de. Hechas de laboratorio. Que tenían su propio iluminador. Porque nomás funcionaba. Lo que ellos decían. Estas son máquinas. Que tú las puedes. Tú las puedes personalizar. De todo a todo. Y pues. Por el mismo hecho. Que te las quieren dar. Súper sobradas. Para que cualquier persona. Les entienda. Súper fácil. Pues. Es el próximo paso. Que se tiene que ver. A la impresión 3D. Porque pues. De nada sirve. Que sean máquinas. Que sean complicadas. Desde su armado. Prepararlas y todo. Que si bien. Te curten. Y te hacen. Aprender bastante. Pero pues. Estamos viendo. Que ya estamos. Las impresiones 3D. Abarcan el mercado. De que hasta. La persona con nulo conocimiento. Sepa o muerre. Lo cual viene el lujo. Porque así la comunidad crece. Y pues. Yo sinceramente. Considero que. Esta impresora. Si es muy muy buena. Empresora para empezar. La BQV1. Y como te comentaba. Hacer algo similar. A lo que muestras en este video. Como recién estoy empezando en esto. La verdad no se ni que mirar. Como darme cuenta de una idea. Claro que si. Esto pasa siempre. Cuando yo compré esta máquina. Pues esta fue la segunda. Tercera. Este. Impresorada. De este tipo. Que llegó a México. Hasta lo que yo tengo registrado. Pueden corregirme. No hay ningún problema. Y pues no había videos. No había nada. Entonces yo por eso empecé. A hacer este tipo de videos. Para la gente. Este. Que está en mi situación que yo. Sinceramente. Estos videos son para ayudarles a las personas. Por ejemplo. Si yo. Tengo un problema. Quiere decir que otra persona. Lo puede tener. Porque yo no soy especial. No soy diferente. Para que. Nomás a mí me salgan problemas exclusivos. Siempre lo digo. Y pues nada carnales. Este. Es normal que eso te pase. Porque pues. Es impresora relativamente nueva. Lo cual este. Pues al ser. Que ya te viene todo ese ruido. Más deja de plata. Pues que mal de modo. Si ya suponen que ya viene todo bien. No debe de fallar. Es un problema carnal. Si te fijas. Te cuento rápidamente. Esta impresora. Cabe aclarar. Que lo que están viendo. Estas en pantalla. Es la impresora 3D. Un amigo. Esta es la primera. Empresora 3D. Que se llegó a México. Que nosotros. El grupo que tenemos nosotros. Tiene registrado. Esta máquina. Empezó con el framework. Que están viendo. Estas en pantalla. Una con un framework. 1.1.2. Y la otra 1.0.6. Más o menos. Pero la mía. Me llegó con el 1.0.9. A partir de aquí. Continúa el video. Esta T4. Yo la recibí. Con el framework. 1.0.9. Todo eso. Se está hablando. El framework de Anet. ¿Por qué? Porque. Yo la tengo. Con el framework. Yo tengo con la actualización de Anet. Yo no tengo con Marlin. Cosa que tú tienes. Tú tienes un plus ahí. Porque ya no tienes que quebrártela. Para ponerle el Marlin. Porque cabe destacar. Que estas máquinas. Si le pones mal el Marlin. La puedes dejar. Como un pizapapel bonito. Para eso tienes que mandarte. Traer la reprogramación. Cosa que tú no te preocupes. Tú no vas a tener que hacer eso. Porque ya te ha instalado el Marlin. Le puedes mover un chorro de parámetros. Pero pues antes. Sí te recomiendo. Que le vayamos estudiando. Vamos implementando cosas. Cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Poquita dificultad. Hasta llegar a una dificultad más difícil. Hasta incrementar la dificultad. Y a la par. Que vamos leyendo el Marlin. Lo vamos leyendo. Si se fijas. Yo estoy estudiando el Marlin. Para cuando se me ponga. Este. La máquina sea totalmente única. En todo el mundo. Porque eso te permite. Tener una máquina personalizada. Y en Marlin te lo permite. Para hacerte el cuento largo. Esta máquina venía con el framework 1.0.9. ¿Qué quiere decir? Ese framework venía prácticamente. Como te comento. Una máquina que funcione. Que imprima. Que sea material. No nos importa cómo. Que imprima bien el perrito. Que imprima bien el cerdito. Y que imprima bien el gatito. Que son las impresiones que venía cargada. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Tú quieres imprimir diferente. Con un flujo diferente. Y no funciona. Entonces. El principal problema. Que se resolvió. De la 1.0.9. La 1.0.10. Ya mejoraron eso. Cabe destacar. Que voy a ir diciendo números. 9.10. 11.12. 13. Pero pues. En realidad es 1.1.0. 1.1.1. 1.2. 1.1.3. Y así. Pero pues. Para no meter tanto punto. 9.10. 11. 12. Y 13. Entonces. De la 1 a la 10. Corrigieron eso. Luego como de la 10. A la 12. Esta máquina. Te fijas. Cuando la precalentaba la cama. No sé. 200 grados. O 190 grados. Pero un buen pelea. La ponías. Y si la máquina. Iba en 180. O más o menos. 5 grados. Tenía de separación. Si tú ibas en 180. 170. O 100. O lo que sea. Te salías. La máquina. Como que no entendía. Que hacía. Perdía. La instrucción. Que estaba haciendo. La línea de código. Se borraba. Y todo empezaba a moverse. Los motores para su lado. Y todo. Y pues se estresaba. Era un estrés muy grande. Que tenía la máquina. Entonces. Se tenía que tener muy cuidado. Cuando se precalienta. Si te fijas. Cosa que te está pasando a ti. A mí eso me pasaba. Pero tú. Como ya. Tienes Marlin. Tienes una máquina más buena. Pues nada más. Se te crasha ahí. El Marlin. La pantalla. Te da un warning. Se protege la máquina. Y para ti. Es capaz de prender. Era lo mismo que pasaba. Con esta máquina. Entonces. Cuando la actualicé. Del 9 al 10. Luego del 10 al 11. 12 al 13. Se optimizó mejor la máquina. Y había botones. Que estaban mal escritos. Amplio decía. Extruir. Y era retraer. Y el de retraer. Era extruir. Ya lo corrigieron. Entonces. Ahorita la máquina. Está bien optimizada. A que voy con esto. Esta reflexión. Es que no te preocupes. Tu máquina. La acabas de agarrar. Toda está haciendo pruebas. Conforme la vayas actualizando. Conforme está actualizando. O conforme tú le vas ajustando los parámetros. Vas a dejar de tener este problema. Pero por lo pronto. Hay que aprender a usarla. Entonces. Vamos a tu video. Con esto bien explicado. Si te fijas. Cabe destacar. Que todo es cuestión de actualizaciones. Tu máquina. Conforme la vas actualizando. Y va funcionando muy bien. No tienes que meterle mano. A cambiar de hot. No tienes que meterle mano. A quemar de conectores. A nada carnal. A lo mucho. Cuando quieras una mejor calidad. Cambia el extrusor. Pero pues es. Común en todas las máquinas. Este. Cartesianas de ese tipo. Vamos a tu video. Y te voy a ir recalcando. Este. Te voy dando consejos. Más que nada. Te voy dando consejos. Y recomendaciones. Y con este video. Va a ser suficientemente. Para que tú. Sepas usar tu máquina. Porque pues. A grandes rasgos. Lo que ya vi. No sabe usar la máquina. Pero lo cual está bien. Conforme vayas imprimiendo. Y vayas leyendo. Imprimiendo y leyendo. Va a ser agarrando experiencia. Vamos a tu video carnal. Voy a utilizar tu video. Lo voy a poner sin cortes en el canal. No creo que haya ningún problema. Si tienes algún problema. De futuro. Me lo dices. Y lo arreglamos. No pasa nada. Aquí está el canal carnales. Por si lo quieran ir a una seguida. Yo no he visto los demás videos. Yo estoy enfocado en su problema. Pero carnal. Yo encantado. Este. De hecho te voy a seguir. Porque pues encantado de. De seguir viendo. Avances de tu máquina. Porque pues. Sinceramente me gustó. Es una máquina. Que yo junto con la NetT4. Esta máquina. Sinceramente se la recomendaría. Se la ampliamente la recomiendo. Entonces vamos rápidamente. Vamos a poner la velocidad por 2. Y pues vamos a ver que onda. Bueno. Estoy teniendo este problema. Con la BQV1. Cuando empiezo a imprimir. Empieza a lo más bien. Llega un momento. En donde la temperatura de la botella. Empieza a bajar. Y se para la impresión. Porque la temperatura es muy baja. Y no puede funcionar. Para la impresión. Y tengo que apagar. Y prender de nuevo la impresora. Porque. Ojo. La tienes que prender y apagar. Porque pues la máquina se te trabo. Y tu problema aparentemente. Lo vamos a ir viendo. Es problema de Jotten. Pero para nada. No me da bola. No me responde. A ver si se puede ver. O sea. Este es el osito que viene por defecto. En la SD. Llega hasta acá. Y ahí. Se trancó. Después si tiro otro. Otro modelo. Desde el Cura por ejemplo. Llegó hasta ahí. En la primera. Eso pasa carnal. Porque estás. Este. Configurando mal tu pieza. Los parámetros de tu pieza. Lo estás poniendo mal. Entonces como este es ese tipo de máquinas. Su lema es. Ya se preentiende. Hace live. O sea. Tienes que imprimir fácil. Pues estás haciendo algo incorrecto. En vez de la máquina romper algo. Pues se protege. Se está protegiendo. Se está dejando imprimir. Cosa que nosotros en este tipo de máquinas. Pues si la estamos regando. El Jotten se va a trabar. El Jotten se va a salir material por todos lados. Incluso los extranjeros. Se va a patinar. Cosas más físicas. En hardware. Pero pues lo tuyo. Se protege todo. Porque pues es una máquina que la idea es hacerte las cosas fácil. La vida es sencilla. En este mundo la impreso en 3D. Vamos a continuar viendo el video. Quiero ver si es el mismo error. A ver. Voy a ver si se puede reproducir ahora el comportamiento. Y ver si me pueden dar alguna opinión. O qué es lo que tendría que verificar. A ver. Para ver cuál es. Hoy puede llegar a ser el problema. Porque encima es mi primera impresora. Hace un mes que la tengo. Y como que tengo miedo de tocar. A ver. A ver. Vamos a prenderla. Si te fijas. Ahí decía. Este. Memoria insertada. Y ahí dice. Que no encuentre los archivos adjuntos o adjuntos. Tú ahí vas a cometer el error. De que la hace empezar a mover. No. Tienes que esperar hasta que eso se te quite. Para que no haya problemas. Voy a poner. Si te fijas. Yo en lo personal. Antes de moverle. Esperaría que se quite. Se tiene que quitar. Si te fijas. Unos segunditos. No hay necesidad de andar tan atrabancados. Conforme vamos a dar práctica. Y conforme vamos actualizando la máquina. Vamos a ir a ponerlo más rápido. Pero por lo pronto. Vamos a dejar que la máquina se inserte en la memoria. Que la máquina la detecte bien. Y luego ya la empezamos a mover. Porque ahí vas arrastrando problemitas. En el script. En el script de la máquina. La lectura. La lectura de la máquina. Está leyendo algo. Vas arrastrando problemitas. Hasta que un momento quise. No sabes que ya. Reiniciarla. Apagar y prender. Ahí la encontró. Ahí la poner. Prejí. Otra cosa que me gusta esta máquina. Esta máquina ya viene. Los parámetros. Está muy fácil de imprimir. Porque trae Marlin. Y luego trae sus mejoras. Que ya te dice. Sus apartados. Que ya te dice. Así se imprime el PLA. Así se imprime un PET. Ahí se imprime una ABS. Así se imprime un TPU. Cabe destacar. Que si a lo mejor yo te doy un PLA del caballito. MS3D. Pues vas a tener que hacerle a lo mejor unos 5 graditos. Si yo te doy un PLA de 3D printer filamento. O sea una marca. O del Hatchbox. O algo así. O del Steren. Son peleas buenas. Estándaras muy buenas. Y sin ningún problema te lo va a jalar. Entonces tú ahí tienes que ver. Tu única función es comprar filamento bueno. Cabe destacar. Que pues mejor cómprate uno normalito. Y tú ahí le vas testeando. Porque cabe destacar. Que conforme vayas avanzando. Pues no siempre puedes estar invirtiendo en un PLA caro. Mejor mejoras tu máquina. Y le prestas tu máquina. Y así a baratas costos. Pero puede ir empezando este lujo. Porque ya trae los cuatro materiales principales. En la impresión 3D. Ya no te la tienes que andar quebrando. Ni nada. Otra cosa que no había hablado. Esta máquina es extrusor tipo Budden. Lo cual está muy bien. Si te fijas. Se fijan ahí calienta. Y va súper bien. Va aumentando muchos grados. Pero lo que les digo. Por la transmisión de. Informaciones con. Con conectores tipo C. Lo cual eso. La rapidez. La velocidad de calentar. La máquina y todo. Pues es increíble. No, el P-Hit. Pareciera que. La rapidez de comunicación. Vaya. La temperatura. Este iba todo bien. Y al igual recuerden. Al igual que esta máquina. Este. Todas las impresoras. Cuando tú las precalientas. Jalan de maravilla. Siempre jalan muy bien. Incluso extruir muy bien. El problema es cuando tú. Tienes una mala configuración de tu pieza. O tienes un problemilla ahí. Que vas arrastrando. O que estás haciendo cosas mal. Ya no vas a poder imprimir. Pero no se dejen llevar por la extrusión. Porque pues todas se extruyen. Ok. Ahí llegó la temperatura. Está bien. 189. Siempre oscila. Más menos 3. Más menos 5 grados. Siempre oscila eso. Y ya está bien. No pasa nada. Y lo voy a hacer. Voy a imprimir directamente. Perfecto. Hasta ahí vamos todo bien. Lo que yo les comentaba. Cuando llegó esta impresora. Y muchas máquinas les pasa. Cuando tú precalientas y te sales. Se te traba la máquina. O se te empieza a estresar mucho los componentes. Donde no se hay que hacer. O incluso se te queda ahí parpadeando la pantalla. Incluso se te pone pantalla negra, azul o blanca. Otra cosa. También hay muchas máquinas. Que yo vi que empezaron a presentar bastante ruido. Bastantes trabas. O que simplemente no detectaba la información o la pieza. Cuando excedía 10, 12, 15 caracteres. Entonces yo te recomiendo que vayas al grano. Yo en lo personal. Yo quito las SFFP o eso. Tienes que quitarlas. Eso no sirve de nada. Yo te recomiendo. La nomenclatura que yo uso es. La pieza. Las horas. El tiempo. O sea. 2.2H. 2.2H. Y cuánto. 14G. 14 gramos. Así rápido. En mi poquito. Y así puedo ir viendo. Ah. Es un Pokémon. Se imprime en 2 horas. Y la impresión son 50 gramos. Así. Yo te recomiendo. En vez de un hombre tan largo. Mínimo. Pues ya déjale el Pokémon. Y la nomenclatura que tú uses. Pero que no está tan largo. Esto voy a llamar. Aprendiendo a usar. Una impresora BQ-V1. Ojo. Esta impresora. Como les repito. Les va a ahorrar bastante. 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 Tiempo. Porque es una máquina. Que viene muy completa. Y se ve. Ahí está bien. Este. Extruyó. Eso. Lo pusiste en el Cura. La velocidad. Del flujo. Este. Ahí. Hay un problema. Ahí se te va a trabar. Ahí ya se te va a trabar. ¿Por qué? Porque. Mira. Tú. Precalentaste la máquina. A 190 grados. Pero la configuración. En tu pieza. Es 180. Por más que. En una máquina. Buena. Por así decirlo. No buena. En una máquina. Que esté en buen estado. De comunicación. No quiere decir. Que tu impresora. Este chafa. Por ejemplo. Cuando yo tenía. Actualizaciones pasadas. En esta máquina. La comunicación. Estaba muy limitada. Entonces. Yo no puedo hacer. Ese tipo de cosas. Por eso te decía. Si aumenta la temperatura. Y te sale. Se traba. Aquí. O si la máquina. La programé a 200 grados. La pieza. La programé a 200 grados. Y yo imprimo a 220. O a 180. Se va a trabar. Porque la máquina. Tú no sabes qué hacer. Porque no tiene. Esa capacidad de respuesta. Esa capacidad de autorretroalimentación. Y mejorar. ¿Por qué? Porque está en actualizaciones viejas. Entonces. Carnal. Hay que darle su tiempo. Si la máquina. Tú ahí la pusiste. Tú. Estoy seguro. Tú la pusiste. En la. En la pieza. En la preparación. Que sea a 180 grados. Tú la vas a mover. Porque tú dices. Ah. Pelea. Yo vi que imprima a 190. Claro que sí. Y lo vas a subir. Y se te va a trabar. Porque. Ahí te vas. No. Grave error. No te viste herido ahí. Baja. Sí baja la temperatura. Porque tu máquina. No supo qué hacer. Entonces ya. Se protege. Se protege. Porque está muy baja. Porque obviamente. Con este tipo. Como están máquinas. Máquinas normales. Viejitas. Pues no tienes el sistema. De protegerse. Imagínate. Empieza a mandar material. Material. Y va bajando la temperatura. El material se va solidificando las líneas. Hasta que te puede romper el hotend. Aquí en este caso. Se te está protegiendo la máquina. Por lo mismo. Que es una máquina. Que es para fácil impresión. Para personas que tienen. Este. Que van empezando. Y tienen poco conocimiento. Pero pues nada carnal. Hay que aprender a usarla. Más que nada. Se te trabó. Ya vas a tener que. Bajorate el trato. Ya ya. Se trabó. Y la temperatura está bajando. Sí va a bajar. Ya no se por eso. Otra más que prenderla y apagarla. Y se va a quedar pegada ahí. Y le empiezas a mover más. Levantar. Y no va a haber nada. Porque se trabó. Se ya no supo qué hacer tu máquina. Queda trancada. Lo único que te voy a hacer es. Apagar. Volver a prender. Si te fijas. Card inserted. No le muevas todavía. Hasta que ya lo detecte bien. Va a estar trabada. Espera que la encuentre. Y ahí lo recién se ve. Si se fijan. Igual. La máquina te responde. Hasta que detecta la. Hasta detecta la. La memoria SD. No sé. La verdad no sé qué tocar. Como me da cosa también. Como es mi primera impresora. No, no te preocupes. No les pasa nada. ¿Qué puedo ver? Para diagnosticar el problema. Mira, cargan. Lo que estamos aquí de fondo. Prácticamente es nomás aprender a usarla. Ya te fui guiando paso a paso. A lo largo del video. Qué es lo que se debe hacer. Cómo se utiliza esa máquina correctamente. Haz eso que te comenté. Y sin problemas. Sin problemas. Vas a imprimir. Como te comento. Una cosa es mover la máquina. Para precalentar y además. Pero cuando tú. La pones a imprimir. Que la máquina lea. Lo que va. Lo que tenga que leer. Como preparaste tu pieza. Vamos a aprender a preparar las piezas. Y luego. Ya vamos a aprender a. A ir moviéndole. ¿Por qué? Conforme tú vayas actualizando tu máquina. Conforme tú vayas metiendo más variables. Conforme vaya usando la máquina. Y vaya desempolvándose. Por así decirlo. Vaya desarrollándose más. Y conforme tú te metas al Marlen. Ahí carnal. No es como las de Anet. Aquí te damos la 1.1.2. O la 1.3. O la 1.14. 17. Por ejemplo. En la máquina. Creo que ya están la 1.15. Y la 1.17. La 1.17. Ya tiene un mejor control del PID. Entonces ya la puedes mover. En tu caso carnal. No vas a tener. Creo que a nadie. Que te esté. A menos de que haya un foro. Extra. De clientes. Este. Compartiéndose perfiles. Pero en tu caso carnal. Si hay que meternos al. Al Marlen. A ver. A las settings. Creo que ahí. Antes de meterte a otro computador. En el Marlen. Ahí tú la puedes modificar. Hay que irle modificando los valores. Conforme se ajuste. Eso más que nada. Yo te puedo ir guiando. Pero no te puedo dar un perfil. Porque eso es de acuerdo a tus necesidades. Que si voy a imprimir de decoración. De robótica. Cosas funcionales. Quiero hacer una armadura. Donde estoy. Que si vivo en la playa. Que si vivo en. En zona rural. Zona urbana. Yo aquí vivo en ciudad. Pero pues parece que vivo en zona rural. Porque hay un chorro de polvo. Entonces todo eso hay que irlo viendo. Hay que irlo viendo. Y nada carnal. Rápidamente. Prendo la máquina. Dejo que lee bien la impresora. La tarjeta SD. Si no igual toda la lectura que le mueva. La máquina va a estar entrando en conflicto. Incluso la vas a confundir más. Dejo. La prendo. Que funcione bien. Precaliento. Me salgo. Muy bueno hasta ahí. Vamos a precalentar primero. Pero después de que pones a imprimir. Que la máquina sola haga su jale. Ya no tienes que moverle. Porque tú lo moviste en el Q-Rub. Esta máquina. Si bien yo esta máquina. Le puedo modificar. Y en mis videos. Puede ver que hay veces. Que a este lote. Ya llegó el cliente. No. Pues le pongo ahí un 160 de velocidad. Pero porque yo sé. Que el flujo me lo aguanta. La velocidad me lo aguanta. Mi máquina me lo aguanta. Las capas me lo aguanta. Y todo eso. Todo eso preparado en el Q-Rub. Entonces. Después de poner la pieza a imprimir. No tengo nada que andar moviéndole la impresora. Ya en un futuro. Cuando tú corrijas. O tu máquina se corrija ese problema. Ya le puedes mover. Pero para ajustes. De que ahora quiero experimentar. Que pasa. Se lo subo aquí. Se lo subo allá. Para ir haciendo tu perfil. Pero con los pasos que te acabo de decir. Andes que es suficiente. Para que puedas imprimir. Y ya no te esté dando este problema. Si persiste el problema carnal. Vamos a checarlo. Como te comento. Me pones ahí que se hace. O en el video. Sabes que. Pasó esto. Esto y esto. Y lo vamos viendo. Te voy a pasar mi perfil de Q-Rub. Para que te des una idea. Pero no es lo. No es. No es ley vaya. Bueno carnal. Ya te expliqué todo. Ya te expliqué. De que está pasando. Como hay que utilizarlo mejor. Y te voy a dar un tip. De que se trata cada cosa. Así de algo rápido. Más empezando. No viene nada mal. Y pues vamos a seleccionar. Que seleccionaremos. Vamos a seleccionar este. Este trenecito. Bueno. Aquí tenemos el tren. Ahí está. Bueno. Aquí tenemos el efectivo pariente 2. Es la mejora del efectivo pariente 1. Este es el que yo utilizo. Si bien. Si bien. Cabe destacar. Por ejemplo. Tienes que ver. Que tienes. Por ejemplo. Yo tengo hotend de fábrica. Y extrusor de fábrica. Esto quiere decir. Que no voy a. Yo no voy a. A tener piezas increíblemente detalladas. Increíblemente pulidas. Voy a tener piezas. Como este logo de YouTube Studio. Como este. Otro logo de YouTube Studio. Como este tipo de muñecos. Para un futbolito. Pero la máxima calidad. Que yo voy a tener. Es el perrito. Es el puerquito. O es el gato. Que venía a fábrica con la impresora. Porque. Pues si los fabricantes. Me están poniendo sus archivos. Es porque es lo mejor que da. Entonces. Yo no voy a. Yo no voy a aspirar. A más que esto. También otra cosa. Para determinar. Cómo voy a hacer perfil. Es. Cuánto tiempo tiene la máquina. Si le he dado sus mantenimientos. En el canal. Hay mantenimientos preventivos. Correctivos y a más. Tú los puedes ir a checar. Para que te hagas una idea. Y agarres lo que más te conviene. Para tu máquina. Qué tiempo de impresora. Y. De impresión ha tenido la máquina. Y todo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Qué tipo de material es. Y a más. Yo aquí. Toda un perfil estándar. Básico. Yo ahorita estoy imprimiendo con eso. Porque yo estoy haciendo. Prototipos de robótica. O la decoración. Lo mando a posprocesar. Lija. Pintura. Primer. Este. Pintura transparente. Y queda de lujo. Porque yo así. Abarato los costos. Y reduzco los tiempos. Porque en vez de imprimir su planeta. Y ayudárselo al cliente. No. Yo lo imprimo. Lo imprimo así más o menos. Y lo detallo. Y doy un acabado increíble. Ojo. Aquí tengo también el hotend. Me voy a pedir luego un extrusor. Y después ir viendo. Pero por lo pronto. Esta es la capacidad. Con la cual imprimo mi máquina. Algo normal. Si quiero algo mejor. Pues ya tengo que. Yo sé que el hotend ya está resentido. Yo sé que ocupo a lo mejor un extrusor. O con el puro hotend que le cambie. Y ya va a haber una mejora. Entonces. Cabe destacar. Que hay que ver dónde estamos. En este caso. Tu máquina. Es una máquina. Para cualquier tipo de consumidor. Pero. Pues los detalles. No son así. Wow. Increíbles. No. Pero pues. Por algo se empieza. Vamos poco a poco aumentando. Y jugando con las variables. Con las variables. Te va a dar algo. Para que partas. Desde cero. La altura de capa. Estos son porcentajes. Muchos dicen que es 82% lo máximo. Máximo. Y. Que es. 30. 45%. Lo mínimo que imprime. Mi boquilla. Tienes que ver tu boquilla. Cuánto es. Una boquilla es 0.4. Imprime. 0.2. Es más que suficiente. 0.3. Máximo. Dice la regla. Que es máximo 0.32. Y mínimo sería. 0.22. Algo así. 0.18. 0.18. Y andan unos más finos. Pero pues con la altura de capa. Con esto es suficiente. La altura de capa inicial. Claro que sí. Y ancho de línea. 4. Y quedé dos pasadas. Es el. ¿Cómo se llama? Es el perfil básico. Que te encuentras. Entonces aquí en este caso. Funciona bien. 0.3. 0.3. Le puedes poner 0.25. 0.25. Va de lujo. 0.4. Está bien. El ancho de línea. Al queda la boquilla. No hay ningún problema. Grosad de la pared. 0.8. Quedé dos pasadas. Entonces acá igual. Patrones o líneas. Está bien. No pasa nada. Con líneas es suficiente. Aquí le puedes poner eso también. Jalan bien. Con líneas no me ha dado ningún problema. Gensidad de relleno. Pues 5. Aquí pues es dependiendo. De qué tan rígida quieras tu pieza. O dependiendo de las funciones que vaya a ser. Para qué vaya a ser. Patrón de relleno. Si la pieza es muy chica. Líneas o rejilla. Si la pieza es mediana. Triángulos. Y si la pieza es muy grande. Cúbico. Con eso es más que suficiente. Pasos de relleno. Relleno antes de que las paredes. Para que no te caen las costuras por fuera. Para que queden por dentro. Temperatura y impresión. Lo que te comento. Si yo aquí le pongo 200. La máquina de imprimir 200. Yo le puedo bajar. Sí. Pero no es lo ideal. Y menos como está tu máquina. Que se atraga cuando la haces las mejoras. Mucho menos. Cuando está imprimiendo. Salte. Y irte a. Como si tú eras extruyendo. Para nada. Déjala que ya. Precalientas antes. Y luego ya le dejas que funcione. 65 de la cama. Está bien. Tú ahí creo que la tienes en cuenta. Está bien. 65 no. No has tenido ningún problema. Vas a ahorrarte mucho en pegamento. El flujo. 106. La neta de 4. Es de 100 a 122. Yo la he calado. He hecho las pruebas. Y he visto. Muchos hacen que torres. Que pruebas. Que dados. No. Tú imprimes. Si te gusta. Como queda. Dale. Por ejemplo. Yo al principio. Le puse 90. Y no me gustó. Como que los cordones salían sin cuerpo. Entonces dije. Ah no. Lo voy a subir. 150. Ah no. Como que se me estaban patinando los tesoros. Como que era demasiado flujo. Ah no. Pues empecé a jugar. Y encontré que de 100. A 105. A 122. Es más que suficiente. Hasta ahorita 106. Pero recordar. Esto varía casi desde. En qué estación de este es. Invierno. Verano. Y todo eso. Yo por lo pronto con 106. A veces me voy a. Cuando está muy frío. Me voy a 118. 119. Habilitar retracción. Sí. 6.5. Para que no se retrega tanto. Después ya le cuesta. Y te queden huecos. En la impresión. Velocidad de retracción. Creo que sea lento. Para que no haya ningún problema. Y recordar. Esto es muy importante. La velocidad. Las capas. La velocidad de impresión. Hay que recordar. Que la mayor forma. De abaratar los costos. No es que tu máquina. Ande en friega. Para que se empiece más rápido. No. Es que todos los parámetros. Anteriores. Estén bien. Y que tu máquina. Tenga una buena. Este. Una buena comunicación. Cosa que a lo mejor. A tuya le falta poquito. Pero con el paso del tiempo. La vas a ir mejorando. Y vamos a ir mejorando. Hasta que. La comunicación sea un poquito más buena. Y. Mucha gente. Comete el error de que. Ah. Quiero abaratar los costos. Y le ponen aquí. 150. 120. 100. 130. No. Las máquinas cartesianas. Lo máximo desplazamiento recomendado. Es a 70. 80. Y eso ya te está haciendo arriba. Yo no la subo arriba a 70. Y la velocidad en presión. 60. Es más que suficiente. Velocidad de relleno. 60. Y la velocidad de la pared. 30. Porque siempre es la mitad. Pero donde yo si me voy. Bien cuidadoso. Es en las primeras capas. Quiero que queden bien. Porque no quiero que la máquina. Que la cama se ande. Que la pieza se ande despegando. O que la pieza se empiece. Como que a deformar. O que no agarre bien. No. Quiero que se vaya muy calmadito. Muy fino al inicio. Y después lo aceleramos. Así. Estas son las velocidades que yo recomiendo. Ya este perfil está muy desactualizado. Ya luego lo voy a mejorar. Pero para ir iniciando. Está de lujo. Velocidad del ventilador. Por eso ya depende. Y una vez le puse 100. Y se me estaba trabando. Pero era que el flujo lo tiene mal. Entonces ya me di cuenta que. En ocasiones si está bien ponerle el 100. Pero si tu flujo está bien. Porque si le pones mucho aire. Y tu flujo está muy mal. Se te va a solidificar. Y se te irá haciendo duro. Antes de que salga el material. Y pues vas a empezar a tener problemas. Soportes. Este. Es un mundo que lo dejo aparte. No ocupas. Empieza imprimiendo cosas sin soportes. Porque luego los soportes. Dan mucha lata. Porque si no los pones bien. O sea los soportes los tienes que poner exactos. Porque si no los pones. No se los puedes quitar. Y pues ya. Si no se los puedes quitar. Pues quedan todos pegados a la pieza. O sea todos los flujos aunque los rompas. O si los pones muy lejos. Pues la pieza se te cae. Porque no alcanza. Este. A estar bien el soporte. Vaya. Tipo de herencia. Este ninguno. Porque tu no ocupas. Porque tienes cama caliente. Esto es pura pérdida de material. Esto es cuando imprimes en cama caliente. O cuando quieras asegurar una pieza. Pero muy pocas piezas lo ocupan. Yo no lo recomiendo. A veces se los pongo. Claro que si. Tengo un video que habla acerca de eso. Cuando lo recomiendo. Y cuando lo uso. Cuando son superficies así totalmente lisas. Que van a caer en la cama. Yo le pongo este tipo de balsa. Para que menos. Más contacto esté con la pieza. Con la cama. Y sea más fácil quitarlo. De ahí en fuera. Yo no lo recomiendo. Porque por eso tenemos cama caliente. De ahí en fuera. Nosotros tenemos un extrusor. Y experimentar. Aquí están los soportes de árboles. Si quieres. Empremiar algo con soportes. Pícalo aquí. Y déjalo que el soporte árbol se encargue. Y después vas estudiando. Y vas viendo. Este era el perfil básico de carnal. Eso fue los primeros pasos. Para saber usar la impresora BQV1. Sin más que decir. Nos vemos. Gracias. Seguimos en contacto. Y recuerden. En TikTok. Estamos en un contenido en tiempo real. También andamos en Instagram. Pero andamos flojos ahí. Porque apenas la vamos agarrando. Sin más que decir. Nos vemos. Y gracias.